Todos los días nos levantamos con malas noticias y con grandes sensaciones de dolor, por lo que compatriotas, con ciudadanos y trabajadores y estudiantes vivimos y sufrimos todos los días y que nos impacta de una u otra manera. Pero este encuentro es vital para reconstruir autoestima, para seguir tejiendo lazos profundos, intensos, para seguir apostando en la universidad pública y para seguir con conciencia de que la universidad es una herramienta del propio pueblo en, como decía Franklin, su proceso de emancipación. Ese lugar no lo podemos abandonar y además no lo queremos abandonar. Es nuestro lugar de trabajo, pero es también nuestro lugar de militancia y de realización ciudadana. Y en esto se nos juega mucho a los del SIDUNS y a los de la CONADU porque permanentemente venimos planteando la necesidad de una transformación cultural en la universidad estrictamente desde el ámbito gremial. Hay, digamos, algún que otro modelo sindical que nosotros entendemos que tiene que ir quedando en la historia y tiene que emerger un nuevo modelo sindical, nuevos referentes sindicales, que encarnen una práctica sindical donde, en este caso, la universidad no es la enemiga de los trabajadores, nosotros somos parte de la construcción de esa universidad, de la misma manera que los estudiantes y los trabajadores no docentes, que el convenio colectivo no es una jaula de hierro para que las autoridades no puedan actuar, sino todo lo contrario, es la plataforma mínima, básica e irreemplazable de derechos desde la cual nosotros construimos un nuevo modelo de universidad. Que seguramente tendremos discusiones, diferencias de mirada, que tendremos alguna vez alguna tensión, ¿por qué no? Porque esto es parte de la vida y, por supuesto, de la vida en las relaciones laborales, pero que de ninguna manera perdemos, ni en los momentos más tensos, la mirada del conjunto, que entendemos que nuestras demandas sectoriales son sólo eso, demandas de un sector donde hay otros sectores y, fundamentalmente, en una comunidad que nos sobrepasa como trabajadores docentes en este caso. Y entonces ahí el principio de la educación superior como un derecho, como un bien social y público y como una garantía del Estado para todo ciudadano, es la base filosófica desde la cual nosotros permanentemente tenemos que pensar nuestras prácticas sindicales, académicas e institucionales. Y estas tres dimensiones, lo gremial, lo académico y lo institucional, son estrictamente inseparables. Casi les diría por sentido común. No podemos los trabajadores, tanto docentes como no docentes, tener mejores condiciones de trabajo, pelear por nuestros salarios, pelear por nuestra formación gratuita, si la institución es una institución obsoleta o con un cuerpo normativo que necesita ser allornado, o con prácticas institucionales que no se condicen con esta mirada gremial de la universidad. Al mismo tiempo, y de manera inversa, nosotros desde lo gremial estamos llamados, convocados y tenemos una alta responsabilidad en la transformación normativa, cultural e institucional de la universidad, porque no somos cualquier trabajador. Somos trabajadores universitarios, en este caso, del estamento docente. No somos trabajadores universitarios, marcaos universitarios, que no somos 힐 ycha' de qué trenes necesarias